¡Vamos! ¿Qué tal amigos de Overt Magazine y de Raccoon Gaming? ¿Cómo están? Hoy estamos en el paraíso de Dark Cave Y estamos nada más y nada menos que con el guardián de los videojuegos Estamos con Antonio Chavarría ¿Cómo están? Todo muy bien, aquí esperándolos Todo en orden amigos, aquí en este espacio de la tetosfera Está increíble, de verdad, maravilloso, ¿no? Vamos a comenzar con unas preguntas sobre el museo Sobre este museo, el Museo del Medio Pueblo Uno de los más importantes de Latinoamérica Y para eso está Antonio para hablar con nosotros Cuéntanos, ¿qué se siente te dio uno de los museos gamer más importantes de anterioridad? Mira, yo la verdad empecé así pensando que iba a ser uno de los mejores museos, ¿no? Yo empecé a seleccionar estas máquinas Por todo lo que yo tengo en los videojuegos, por el diseño Me gustaba mucho el diseño del arte de las máquinas Y después me fui metiendo a restaurarlas Me fui metiendo a conseguir las piezas Yo fui una persona que llevo unos 15 años Guardando todo este tesoro Entonces, para mí, yo tenerlo en mi sala No, no, no Bueno, a mí me gustaría que la... Pensaba, ¿no? Me gustaría que la gente lo vea, ¿no? ¿Para qué tengo tanto? Y empecé a crear junto con otro amigo El museo Esto que se exhibe es la mitad de lo que tengo Tengo otra mitad Que es... Que es una... Tengo... Máquina de videojuegos Por ejemplo, el P6 Es una mandona muy rara Me la han pedido hasta para películas eso La tengo allá Pinball es más sofisticado Como... Y... 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 Entonces... Sí, entonces empecé... Yo como que sé... O... Como se hizo esto Fue... Cuando nadie tiró los huevos Estaban tirándolo Entonces... No sé si ustedes recuerdan Pero su mamá agarraba y decía Ya esto no sirve, vámonos Para... Basura Lo que para alguien era basura Para ti llegó a ser... Esto Tesoro Y tesoro, ¿no? Ahora sí, después de 20 años Casi así Ahora es un tesoro todo, ¿no? Y ahora yo trato de que la gente aprenda Como en las primeras consolas Los niños sobre todo, ¿no? Porque los niños Se hacen cuenta que... Ven así en Atari Dicen... ¿Cómo puedo ir con un botón de una palanca? Esto es imposible Ahora... Ahora para los nuevos netos ¿No? Por... Van a hacer unos juegos Es... Yo creo bastante... Increíble esa cosa, ¿no? A como éramos nosotros Que jugábamos con un botón Y jugábamos un... 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 Una palaquita Y un... Un día... Y un día... Y un día... Entonces... Así empezando nosotros Yo así... En... Lo personal así que se acuerda con mis amigos En una... Una persona que estábamos... Dos putos pegados así, ¿no? ¡Han igual de Theni... Con cachete... Para poder jugar... Una cosa que es muy interesante... Ahora... Ahora las nuevas personas, ¿no? Tú entiendes, ¿no? Entonces... ¿Cómo se juegan? Lo he tratado de hacer, pero... No, como mis hijos... Ellos ya habían ganado un chingue en el narco, entonces la verdad estamos ahora sí todos sorprendiendo. La generación de ellos ha enseñado a nosotros y nosotros les queríamos enseñar cómo empezó todo. También para que te maten lo que les quedó en el videojuego, exacto. Y por ejemplo, ahorita que los adultos, ¿qué dicen de, no sé, por ejemplo, el Atari, el SENA? Bueno, mis hijos ya están acostumbrados a eso. Desde que nos vieron, desde el primer día, desde que nacieron han visto videojuegos. Pero yo sí he visto papás a pinche llenar y les entraza por lágrimas en los ojos, en la historia que les da. Entonces, cuando les explica a los niños, como pugada, ¿no? Y los niños se les queda viendo, como diciendo, con un botón. Y por eso, claro, que después, acá tenemos ahorita que vemos un tour por el buceo. Se van a dar cuenta que tenemos un Atari por una televisión, que tienen esas patas, donde la gente puede ver y puede coger el Atari y puede jugar. Tenemos un juego, que es el DT, que me mandó a, por eso, a Hebrado, tal. Entonces, que enterraron los videojuegos y todas las... Sí, ese elemento, ¿no? Sí, 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 que los mandaron a enterrar a Nuevo México, que parece un árbitro, ¿eh? Pues ya no, ya no es el mito, porque si fue, no, 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 no. Dentro del museo tenemos unos web, donde todas las candidatas pueden saber qué guanzona es, qué año, cómo es por dentro, cuántos beats, en qué generación empezó, qué año empezó. Y eso es lo padre que, aparte de que vengan a jugar, aprendan un poquito, ¿no? Y a por el mano, si no les lo caro, porque... Todo en esta vida es conocimiento. Y, por ejemplo, hablando de los, este, al-gates que tienes allá afuera, ¿cuál fue el mayor problema que tuviste para que se llegara? Mira, yo, la verdad, he ido por toda la república a conseguir máquinas. Las he conseguido llenas de gallinas, llenas de ratas, volviendo a huir de gato. O sea, he conseguido máquinas en unos lugares que realmente... Yo ni me meto ahí, a tarántulas, y hemos, de tres o de dos máquinas, hemos hecho una. O sea, yo, nacido tic-tac, pues yo, hasta que me pongo a ver hacia atrás, y digo, mamá, cómo he estado... No he perdido el tiempo, Simón. El tiempo que le he dado al aro, o sea, es impresionante, ¿no? Y fue el esfuerzo. El esfuerzo, porque, pues, a mí, la verdad, realmente, cuando yo las... Cuando seguí estas máquinas, no valía nada. O sea, yo iba y me decían, mejor llévate, hasta te pago, pues yo. Que te la lleve. No, pero yo, yo con ese instinto de que algún día las máquinas le hubieran restaurar y quedaran bien para el museo, pues, se fue en los grangos, ¿no? Ahorita, esta policía me la han tenido comprando, hasta miren, los extranjeros a quererme la comprar, y yo, no, estos de los mexicanos, de aquí se queda, aunque me entiendan en una de las arquezas ahí, no, estaría, claro, estaría en el momento, donde está usted, me alquil, me alquil, me alquil, me alquil, me alquil. Me alquil, me alquil. Me alquil, me alquil, me alquil. Sí, sí, sí. No, que tal me gusta, pero los pinballs look, igualmente me alquil. Lo bastante respetado, lo demás que quieras, es que mantener esto como un patrimonio cultural mexicano, y ojalá se quiera así, porque en México es un país muy gamer, y lo merecemos, la verdad. Pero ahora, quisiera que me preguntaras, no sé, por ejemplo, ¿cómo fue que te encontraste? ¿Qué maquilita fue? ¿Y por qué tenía retras adentro? ¿Cómo la sacaste? ¿Cómo, o sea, qué cuentas? Yo fue que ibas cruzando, ibas cruzando en la calle, y, oye, eso me interesa a los polines. No, de vuelta que yo, por los técnicos que estuvieron hace años, trabajando en varios de esos locales, de los ochentos, y eso, teníamos pistas. No, de vuelta, le decían, no, ustedes, allá tiene un señor una bodega, una máquina. Y ahí íbamos. Yo, por ejemplo, la de Tron, porque tengo la máquina de Tron, pero aquí no la tengo exhibida, pero yo la tengo. Fuimos a una bodega, donde ya la mitad, estaba a la mitad del agua, la máquina estaba a la mitad del agua. Se había llovido y todo. Yo agarré con mi ansiedad de encontrarla. La agarré, la cargé, y todo se deshizo de la parte del demócrino. Toda, toda, toda. Fue una bodega. Parece que era, parece que debes ser una capturina. Una caja de cartón de, sí, se te va a dar. Imagínate, esas cosas del agua, después de 20 años, lleno de, ¿cómo se llama?, de sarro, de eso, y la recuperamos, le pusimos otra vez los laterales, después es como lo hicimos, y la volvimos a dar a la vida. Cuando esa máquina ya nos, te pedí, o tres, cuatro días, iba a deshacerlo para siempre. O sea, literal, o sea, le damos a la reconstrucción. Sí, y llegamos exactamente en el momento exacto. ¿Qué te dijiste tú cuando, cuando me paraste así, por todo, de pie a cabeza, y la memoria en Disney, y viste que funcionaba? No, para llegar ahí, aprenderla y que funcione, no, son como, entonces, pues, yo voy a tardar hasta tres, cuatro meses. O sea, nada, de que llegue a ese freno. Aquí nada. No, aquí no existe. No, aquí no existe. Me dio, con clip, escribo, no, alternante, esto es un Xbox que llega, te lo frenes y ya. Oh, tan solo movernas, ya se desajusta. Si me diré, esto es la movilidad, la vasta, una máquina, 20 centímetros, ya puede dejarlo funcionar, lo prende, los botones se ajustaron. Entonces, no crece tan fácil, o sea, una máquina, yo, yo le, yo le echo unos cuatro, cinco meses, duramos hasta yo, que un anco, descaularla. y nos ha costado, pues, trae las cosas de Estados Unidos, porque no las tienen aquí, o de China, los circuitos, o sea, siempre estamos, lo que yo les veo, es lo más difícil, de hecho, hay veces que ya no, guardar puestos, y de dos máquinas, hacemos una, por ejemplo, y deshacer una máquina, te cuesta menos, porque hay mucho dinero, o sea, te cuesta menos mucho dinero, y aparte de que no hay, y no, no hay forma de, o sea, no destruir una, y hacer dos de una, sino, volverlo a hacer. No, no, todo el mundo ha querido emular, hasta los chicos, han querido emular los fútbol, hasta poder, no. Eso, la verdad, los primos, los vecinos, pues, son muy buenos para esto de, de los videojuegos, ellos saben crear, saben hacerlo, no sé si tienen, la, te me lo piensas del resto, porque el día, eres puerco, pero, nosotros, veniremos y vuelvemos, y vuelvemos, y vuelvemos, y la pila de ropa, van a salir, y ahí abajo, y todos los oídos, igual, van a venir a la nave, ¿no? sin saber. Sí, todo el cosas bien, nunca vas a, nunca vas a saber, pero sí, la verdad, todo el mundo piensa que Zapot, fue los puertes, ¿no? No, pero los, los mismos tienen todo, 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 o sea, la primera, la primera consola, los primeros videojuegos, el arte, y lo siguen siendo, si me entiendes, o sea, siguen siendo, aunque Nintendo esté fuerte por allá, pues eso sí, porque siguen, siguen dando batalla. ¿Y cuántas ideas, que también la más humanidad, que tienes ahí, que en poder, todo el nincé, en cuestión de consolas, tengo la primera consola, que existe, en la Odyssey, esa consola, ni siquiera, era un juego, así, en la televisión, el juego era una pegatina, o que tú llegabas, y la pegabas en la, con la, en la, como se llama, en la tele, si tu televisión era así, de este tamaño, había pegatinas de este tamaño, o si no había más grande, tú llegabas, y lo pegabas, y dentro de la tele, nada más se volvía, así que se movía, esa máquina es muy rara, de hecho, salió en, en el año 72, de un diciembre, entre más acerca, la fecha, o así, cuando se va a decir, cuando se va a decir, el de enero, es más cara, que una que salió, en julio, así por meses, porque es más cara, ¿me entiendes? tu compras, una que es de septiembre, ya no está tan cotizada, como una de enero, eso se lo seguiré por meses, entonces, son máquinas muy caras, ya raras de conseguir, yo tengo dos, en caja, y es una parte del museo, que pueden ver aquí, el videojuego, ni siquiera tenía un cartucho, era una peineta, que se metía, ahí lo vas a ver, repete bien, y desde ahí, empieza toda la historia, por ejemplo, y esa que fue la, la parte del museo, pero, la parte de la que, te dices que, los pinballs, son tu, son tu mayor, tesoro, tesoro, ¿cuál parte, es el mejor que a, que a Kills? que es un pinball, por ejemplo, que es lo que vale, porque todo, no, hay que saber, no, por lo de estrategia, en Estados Unidos, hay hasta, con cosas, que ponen a block, también, y los 100 personas, viéndote, y te cuesta, y el que gana, se lleva, que es de mil dólares, de mil dólares, no, no, es que es una cosa sencilla, entonces, tienes que ir jugando, como forma, la máquina, que va a menor las visiones, de todas estas máquinas, entre más rampas, entre más, entre más, como se llama, imanes, y efectos, o pisos, tú crees, es más cara la máquina, dentro de estas máquinas, depende, por ejemplo, como se llama, actualidad son, llega un momento, en la máquina, para saber lo complicado, que es, que tú le pegas, a la, ¿cómo se llama?, a la paleta, pero bueno, es que no hay paletas, o sea, son unos imanes, por abajo, y tú le pegas, como si fueran, como si fueran, las paletas, pero no hay nada, por eso, es de la dimensión desconocida, es una cosa, que, muy poca gente, lo ha visto, pero tú, cuando estás viendo, jugando esos efectos, no, o sea, es real, porque, nada está moviendo, el balí, ajá, claro, estás pegando, una parte, no, una parte de pegas, y de la fuerza, o sea, pero no hay nada, lo que ya es así, acá, como hizo, no, son cosas, que los pinboles, van a tener, y, para toda la vida, y, y mucha gente, poca gente, lo sabe jugar, y ese, ese es lo que en México, no se sabe mucho, no, México, no, aquí les gusta jugar, pero, queremos, aquí, hacer unos cursos, hacer unos torneos, empezar a, así, deducirla, para que empiecen a jugar, como en Estados Unidos, hacer, claro, aquí tenemos, unos, unos cuantos, para que la gente, empiece a, como entender, como se fuera, estaría genial, vamos a estar aquí, presentes, el torneo, y también, en las clases, la buena clases, y, con todo, el expertise que quieres, estaría, increíble, claro, si, los esperamos, si, no, y, con esta invitación, es que, vamos a darle un tour, a, anuncios, amigos, de modas magas, en Nacu Gaming, estamos en la sección rápida, entre amigos, estamos con Antonio Chavaria, y, por todo, de comenzar, queremos hablar un poco, sobre persona, Antonio, este, cuéntanos, en que momento decidiste, coleccionar estas, de máquinas, mira, con tu catases, para, para indicarte a esto, jajaja, mira, todo eso fue muy pesero, yo, la verdad, me tomé el graso, metaminas, para adelgazar, y, empecé a comprar, y a comprar, convencidamente, nada, así, no, hace cuenta que, como todos los niños, cuando te compraban una tarde, cuando yo, mi papá y vi la tarde, después de ser, ya lo había más que, entonces, cuando él llegó, y no vi, no, increíble, pero, como eran los bien pobres, pues, nada más teníamos los huevos, no, y nunca tuvimos que otros más, no, entonces, era el palma, que todo el mundo tenía, ese momento, y el de, y uno de cochecito, y me acuerdo, ahí, jugábamos, y jugábamos, horas y horas, y le tenías que dar permiso, si quieres jugar, en polo, le tenías que decir, papá, por favor, déjame jugar en polo, porque tú tenías, televisión, y se ha dado, y ahí jugabas, es como, jugármela de la sala, por favor, mamá, sí, por favor, jugármela de la sala, no, esa nada más, te la voy a prestar una hora, pero me gustaba mucho el arte, mucho el arte, además, de los bienes buenos, de las casas, entonces, se hace cuenta, que yo vio a mis telis, y compraba casas, de videojuegos, no compraba un videojuego, yo no sabía jugar, o sea, yo no sabía, no sabía, comprar el mayoreo, oye, cuando, pues, pues, no estás a casa, cuánto, o de estos 50, cuánto, tanto, y no costaba nada, en este momento, nada, o nada, ahorita, te puede costar, 10 p.m., nada impresionado, pero, en ese momento, nada, 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 y los iba pegados, en una pared que tengo, los fui poniendo, entre más estaba cuidado del arte, siquiera los cargaba, que funcionaba, pero más cuidado del arte, el foro se acomodaba, entonces, de ahí, llegó un amigo, y me dice, oye, porque un cuac, estaba viendo un ping-pong, así, pese con los ping-ponges, entonces, dice, vamos, y era uno, me acuerdo muy bien, era de la tardura, de la laguna, que era, ese es, ese es mi, como, con una iguana gratis, y vi, lo conseguí, y después ya conseguía, los técnicos, porque nadie lo repagaron, y esos técnicos, fueron los que me empezaron, en decir, el, el arte de todo esto, de hecho, yo no tuve, lo primero que tuve, fue un ping-ponges, y ya, ya tenía 200, y después ya mis técnicos, me fue así, no, pues ya que buscaba, la que, y vamos a hacer esto, y yo sé, no, la que, pero, pues ya es mucho, pero me fui yendo, y ya ahora veo, lo que tengo, y ya está, entonces, entonces, lo que tengo, es que no es el Dimash, y debo, la otra mitad guardada, para ir rotando, también aquí, la máquina, claro, en una palabra, ¿cómo describirías, Arkham Dalen? Grandioso, es eso, y para nosotros, no es para nosotros, no es para nosotros, aquí, la pasas muy bien, y mira, para cerrar, de esta sección, tengo la pregunta, esa, ¿en dólares o en pesos, o si quieres, no contestarnos, ¿cuánto, de cuánto llega, el riesgo de los, tenemos en los dólares, somos, el color de los aquí, es doctor, ¿qué tal amigo, Juan Magas, en el Rekwink Gaming, estamos en la parte más divertida, en mi lista, vamos a hacer una dinámica, para mandor y chavarria, vamos a hacer una serie, de preguntas, de preguntas, de preguntas, ¿cuánto es? ¿cuánto es? para la primera, si fueras una consola, ¿cuál serías? después sería, a mí me encantan, Nintendo, serían NES, una serie, bien, no, pero bien, muy bien, jajajaja, eso es, oh, si fueras un videojuego, ¿cuál sería? a mí me pasé, el Dr. King Kong, no, yo veo Dr. King Kong y la princesa, de un romántico, no es que el personaje, bueno, ¿cuánto es? ¿cuánto es? si pudieran quedarte con toda una pieza, de perfecto, ¿cuál sería? de Pablo Oscar, ¿cuál es? ¿cuál es la pieza? ¿cuál es la pieza? ¿sabes qué? yo tengo la primera, por ejemplo, son la japonesa de Nintendo, de hecho, viene en Capón, habla de, el japonés, viene en japonés, y me ha costado, es así, es muy rara, y la verdad, me costó trabajo, después se perdió en el camino, después tuve que ir a jugar, y tuve que rezar, y ir a la inglesa, y decir, tú hasta veo, y después de la última, y todo lo que tuve que hacer, para ver a persona, y por el suprimiento, pienso que esa es la que, es una de las favoritas. Ahora, 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 vamos a decir una palabra, y, ¿cuál es la que me ha quedado, y, ¿cuál es la que me ha quedado, o, es la que me ha quedado, ¿cuál es la que me ha quedado? Eh, me ha quedado, me ha quedado, y, restaurar, o, eh, par de máquinas, parque, nah, eh, panamán, lex, par de bellas, ¿Qué es eso? todos los que te están en mi nombre te van a ver te van a ver que no te van a ver las cosas y me lo toco todo el mundo para en casa en mi voz yo no me pasé de detrás pero no me voy a ver jajaja la vida ¿Puedo hacer un poco más rápido? ¿Puedo hacer un poco más rápido? Yo probé la cola ¡Eh, eh, eh, eh! Yo me voy a hacer un poco más rápido ¿Puedo hacer un poco más rápido? Sí, más fácil. ¿Puedo hacer un poco más rápido? ¿Concola o maquinita? No, maquinita. ¿Qué pasa? ¿La moustache y la nostalgia? La moustache y la forma de juegos diferentes ¿Nintendo o PlayStation? No, Nintendo 1000 veces ¿Juegos de carreras o peleas? Oh, pura pelea. Pura pelea. Mucho pelea por todo. En la vida y todo. ¿Mario o Sony? ¡Oh, Mario! ¡Oh, Sony! Y sus luces. Así que ni sus luces. ¿Mario o Pac-Man? ¡Tang-Man! ¡Juegos de carrera! ¡Juegos de carrera! ¡Juegos de carrera! No te miento, pero con unas 8 o 9 Pac-Man diferentes En la que... Tengo Super Pac-Man, Junior Pac-Man Baby Pac-Man Miss Pac-Man, Mrs. Pac-Man Super Pac-Man No, tengo... Y las tengo todas, eh. Un día, uno de los retos aquí en la UTI es poner todo Super. Eso estará increíble porque nadie... En ninguna parte del mundo lo he visto y sería algo así increíble porque... Y uno piensa que nada va a salir un Pac-Man. Todo... Hay un... Y Pac-Manía... O sea, hay muchos Pac-Man. Ellos no tienen mucho que fue el aniversario de Pac-Man. Y este... Y nos enteramos... Que... Eh... De los... Personajes de videojuegos... Entre Pac-Man y Mario... Reconocen más a Pac-Man... Que a Mario. Si... Porque... Como parece pizza... Todo el mundo puede dar por eso. ¡Exacto! Y Juanano pendo su vida. Jajaja. 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 ¿Atari o Sagan? Eh... Segan. Es que Atari... Si hubiera seguido Atari... pero... Pero... Se perdió... Se perdió... Se perdió en el abismo. Si Nitito hubiera estado perfecto, hubiera seguido... Jajaja. mucho, pero todavía le falta, yo siempre te, en primera, te mareas mucho, pierdes mucho la relación de los cuasas, de las más de tiempo, y eso te, los chavillos de Corea tienen chico, porque los chavillos de aquí fueron, yo tengo que ver el pack, y fueran muy bien, pero yo no estuve, y yo después andé el par de hoy, y eso, entonces, aunque el juego y la experiencia es libre, era como, ah, pero a veces, el repel es dinero, es de lo mejor, claro, vengan, 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 vengan y ya, y ya, y son cosas que van a parar, pero siempre, el, el inicio de todo esto, es, es padre, y jugar juegos de atañen, porque los juegos de atañen son más difíciles de los huevos, porque si tú te, pues, lleves un juego de atañen, lleves una vida, y te vas a parar el juego, y empezaste desde el principio, desde el primer nivel, aquí nada, que grabaste, y que, pues, voy a, oye, pausa, y, voy a, 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 no, nada, aquí tienes que, ya, ya, como hablamos de Pacman, que lo inicio, se no puede, ya, y si no, y si vas en el cuarto juego, y en el cuarto nivel, y pierdes tus tres vidas, voy a, voy a hablar de Dios al primero, y eso siempre estresa, si me entienden, y, bastante, y, pues, esa fue nuestra última vida aquí en la entrevista, y, eh, lo vamos a estudiar, eh, muchas gracias. Eh, Ulises, de, este, Javier. Gracias. Sigamos en redes sociales, este, bueno, nada, sin entrar con game, eh, las personales también, y, también, por aquí, Daca, Antonio, Antonio, y la última capa que nos han sido aquí, pues. Pues, pues, esperamos aquí en el que ya no se van a, no se van a aburrir, ni un minuto, la gente que viene ese billete mucho, sale, pues, ya, mala, cada rato vamos a cambiar, eh, por, aquí, las artes y todo, para robar el, eh, equipo, pues aquí nunca, aquí, siempre vamos a ver movimientos, va a ver retas, qué más, eh, aquí los esperamos. Gracias. Y, por último, pero más menos importante, Antonio Echavarín. Con el siguiente gane, amigo. Compita. What the fuck.